Ser padre definitivamente no es tarea fácil. Familia, bravísimo, es decir, que muchos consejos se pueden dar, pues no existe un manual para ser un buen padre. Por eso, en el Actualizate de hoy vinimos a visitar a nuestra especialista, a la doctora Natalia Mora, psicóloga infantil, para que nos dé una luz en esta tarea tan complicada. Doctora, bienvenida, bravísimo. Gracias. Doctora, ¿cuáles son esas palabras que no pueden faltar de un padre para su hijo día a día? Bueno, yo creo que en general las manifestaciones de cariño son muy importantes. Independientemente de que yo esté enojado, de que esté poniendo una norma, una regla, mi tono de voz y mi mirada tienen que señalar el cariño que yo tengo hacia mi hijo y el respeto que me merece como ser humano. Y eso tiene que impregnarse en todo momento. Como vemos en la actualidad, los papás tienen muy poco tiempo en el día, o sea, llegan generalmente ya cuando sus hijos están dormidos. ¿Cuál es esa mejor manera de complementarlo? Bueno, en ninguna casa y en ninguna familia, creo yo, y la psicología se encarga de estudiar a los individuos es precisamente porque no hay reglas universales. Pero hay algunas cosas generales que se pueden hablar. Por ejemplo, el compartir el tiempo tiene que ser exclusivo con uno de los miembros de la familia. Se hacen reuniones familiares en general, pero si yo tengo varios hijos, tengo que buscar un momento para dedicarle a cada uno. También narrar mis propias experiencias ayuda a que los niños hable. Eso también es importante en el momento de tener tiempo, dedicar tiempo a los hijos. Los papitos suelen ser a veces muy malcriadores, sobre todo cuando tienen niñas. ¿Cómo podemos establecer el tipo de elogios? ¿Hasta qué punto se les puede regalar? Bueno, no hay un punto y hay un margen, pero sí hay un tipo de elogios. Un tipo de elogio que no sobrecargue al niño. Es, confío en que puedes hacerlo. Hasta ahora lo has hecho bien. Confío en que vas a tomar la mejor decisión. Eso esperaba de ti. Ese tipo de elogios dan el margen de yo lo hice, yo puedo hacerlo y no solamente es la carga que me están imponiendo a mí. Bueno, doctora, finalmente regalémosle a todos los papitos brevísimos cinco tips que tengan que ahí tener muy presentes para cumplir esta tarea de la mejor manera. Ok. Vínculo afectivo. Conexión con sus hijos. Compartir tiempo y espacios de juego. Disciplina, límites, normas amorosas, pero que sean permanentes. Esas serían como las. Doctora Natalia, muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros. Ya saben ustedes, mejores padres hacen mejores hijos. Y recordémosle a todos que todos somos la familia. ¡Bravo! ¡Bravo! Chau. Gracias por ver el video.